Hola, ¿qué tal? A todos los que sintonizan las plataformas digitales de Deportes RPC. Hoy tenemos una visita muy especial, Edgar Rivas, mundialista y capitán con la selección de Futsal de Panamá, Edgar. Primero que nada, bienvenido a las cámaras de Deportes RPC. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bueno, siempre agradecido con el señor por los privilegios que me ha dado. Y hoy estar aquí para mí también ha sido de gran honor y venir a disfrutar este momento y compartir con usted aquí. Muchos conocen a Edgar, es Edgar líder de selección de Futsal en una gran generación, pero para hablar un poco de lo que ha sido o lo que fue, más bien, ese inicio de Edgar Rivas, ¿dónde creció Edgar en los barrios de Panamá? ¿En cuál exactamente? Bueno, nací en Montoscuro, calle Novena, que es el corregimiento de Victoriano Lorenzo. De ahí salió Edgar Rivas jugando, como se dice, en las calles y después jugué varios torneos, que era primero cancha, no fue Fútbol Sala de una vez, jugué primero cuadro grande y llegué a Uwá Fútbol Sala. Primero comencé jugando unos torneos que hacían en la cancha de básquetbol, como decimos, era fútbol de salón. De ahí comencé a Uwá, llegué a Uwá en el Sporting, jugué a Anapro, un partido y también reserva. De ahí me invitaron para una liga en el Cantón con el equipo de Santa Rita. Fui y de ahí comenzó a escucharse mi nombre. Hice un buen torneo y de ahí comenzó el primer llamado que tuve a la selección de Panamá. Háblanos un poco de esas sensaciones que te dio ese primer llamado a la selección y lo que fue ese gran recorrido que fue ese primer mundial para Panamá. Sí, bueno, siempre estoy agradecido contra esas personas que me dieron el apoyo, como Alkis, el mismo, nosotros llamamos Arrinson, me dan mucho consejo el mismo Oscar Hinn y fueron alguien que me motivaron, me decían, tú puedes, te vas a ganar un puesto en Cuba, dar lo mejor y creo que de ahí teniendo ese apoyo, más lo de la familia y la gente del barrio, comenzó Edgar Riva a dar lo todo en la cancha y hoy en día, gracias a Dios, estoy donde él me ha puesto. Y Edgar, para que también nos hables un poco de lo que sentiste en ese momento, ¿no? El escuchar el himno de Panamá, bondear la bandera en ese primer mundial, por allá en el año 2012. Bueno, eso fue algo inolvidable, marca historia con estos grandes jugadores como Apolinar Galvez, el mismo Miguelito Lazo, 9 de Aria, que siempre lo vamos a recordar, el mismo Alki Alvarado y Oscar Hinn, muchos jugadores que ya venían intentándolo con el profesor Porfirio Rebolledo, que tuvo la selección y creo que hacer historia y cantar ese himno y ser parte de esa historia es algo que llevo marcado para toda mi vida. Tres veces mundialista y el capitán y líder de esta selección, en ese primer mundial fue al que más lejos ha llegado Panamá, con los octavos de final. Sí, éramos un grupo, como siempre lo he dicho, muy unido, si lloraba uno, lloraba todo, si uno alaba para un lado, todo alaba y llegamos muy lejos, porque la unión hizo la fuerza y gracias a Dios llegamos a un lugar donde ni me imaginaba, nos tocó jugar con Brasil, pagamos la factura de, como dice, primerizo, pero creo que el futbol sala panameño ha venido creciendo y le doy gracias a Dios por ser parte también de eso. Y Edgar, en esa misma línea también se habla mucho del talento que se tiene para esta disciplina en Panamá. ¿Cuál crees tú que es la principal herramienta que tiene el jugador de Panamá para crear ese talento en el barrio de la disciplina del futsal? Creo que lo que más nos ven es el biotipo primero que tenemos y creo la velocidad y la picardía, como se dice en el uno contra uno que tiene el panameño, pero eso comienza en los barrios. El panameño le gusta jugar con las canchas llenas, entonces si tú te vas a un barrio vas a ver jugando futbol sala todo lleno, entonces cuando llegamos a jugar a veces aún que no somos locales y vemos todo lleno es como más fácil para nosotros porque estamos acostumbrados a jugarlo, entonces creo que más que el biotipo también ven la velocidad, dicen que somos muy rápidos, entonces eso nos ha ayudado para que hoy en día estén la mirada en Panamá. Ya en Panamá no están viendo con otros ojos, tenemos muchos jugadores afuera y eso nos llena de orgullo, teníamos antes a Carlos Pérez, me tenía mi persona, pero ahora está Claudio Goodrich, está Alfonso Mackenzie, está Rumal Milor que une la promesa de futbol sala que tenemos, Adiel Ortiz, Michael Deleón, te puedo mencionar, ya antes no se mencionaba y aún sin una liga profesional ya están viendo el fútbol panameño y creo que estos bolivarianos nos ayudaron para mostrarnos más y que hay talento en Panamá. Ese talento Edgar que mencionas, tantos jugadores, ahora ¿qué crees tú que es lo que sigue para el futsal de Panamá en este presente, con jugadores ya legionarios, con una gran cantidad de legionarios? Creo que esperamos lo primero es que se acomode la casa, tener nuestra liga profesional que nos va a cada uno de nosotros a tener un alto nivel, como tiene Costa Rica, como tiene Guatemala, ellos no paran el año, tienen un torneo muy profesional y entonces llegan siempre a los torneos con su máximo nivel y mientras a nosotros a veces nos cuesta y como dice, no todo el tiempo se va a ganar por la fuerza, por la actitud, a veces hay que también entender que el trabajo trae los frutos y tenemos que trabajar más. Esperamos que hagan un torneo digno para cada uno de nosotros, que ya le hemos dado mucho logro al país y yo creo que la federación ha tomado eso en cuenta y vamos rumbo a eso, primero Dios. Cambiando un poco de tema Edgar, en la parte no futbolística, ¿cómo te defines como persona? Creo que soy una persona que ayuda a los demás, me gusta mucho servir a los otros, ser desmotivador para otra persona y decirle que haciendo las cosas bien uno puede llegar lejos. He sido un jugador muy esforzado en la manera de que hay otros que tienen más talento, pero yo he sido muy disciplinado y muy obediente y yo creo que eso ha sido lo que me ha llevado a ser hoy en día lo que soy. No solamente basta el talento, basta también ser disciplinado y tomar buenas decisiones. Entonces yo soy más motivador para ellos y decirles que si yo puedo, ellos también pueden. Más que tienen un talento que le ha regalado al Señor y deben de esforzarse cada día tomar buenas decisiones para llegar lejos, ¿no? Como se dice uno. Motivación, una palabra clave en el deporte y también tengo un recuerdo muy fresco y memoria de aquel partido, ¿no? De la previa en el hotel, donde tú tomas la palabra, el liderazgo y le dedicas unas palabras a tus compañeros y todos vimos en las redes sociales como lágrimas callando en los ojos de tu compañero. ¿Qué significó para ti ese momento? Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un vaso excluido por el Rey de Reyes y Señor de Señor. Y si esta noche tú estás aquí es por un plan y un propósito del Señor. Amén. No importa cómo te vea lo de afuera, lo importante es cómo el Señor te ve. Y el Señor te ve como un guerrero. El Señor te ve como un más que vencedor. Amén. El Señor te ve como una bendición para este mundo porque tú eres un plan de Dios. Sí, esos son momentos únicos, ¿no? Que quedan en nuestros corazones. Creo que venían un poco decepcionados por los partidos que habían pasado, que no se nos habían dado las cosas y le dije que creamos en nosotros. Que si el Señor nos había traído ahí era por algo y que guardamos ese último partido para divertirnos, hacer lo que nos gusta y por todo lo que nos ha costado estar ahí. Y creo que fue uno de los mejores partidos que tuvimos contra Brasil. De 16 a 0, a tener un partido casi faltando 2 minutos, 3 a 1, y con muchas ocasiones contra el mejor del mundo, como se puede decir. Fue para nosotros el mejor partido que tuvimos. Yo creo que desde ahí comenzó un nuevo Panamá y fue lo que vimos ahora el fruto en lo bolivariano. Sin olvidar todo el trabajo que tú estás en tan hecho. De mucho atrás, de la liga de atrás y también lo que dejó el profe Botana, que nos hizo creer en nosotros. Y decir, usted después es mucho. Y hoy en día estamos contentos todos del fruto que tenemos, de lo que hemos cosechado desde atrás hacia ahora. Y ver muchos jugadores viajar para distintos países nos llena mucho de orgullo. Un gran logro, ¿no? Lo que consiguió Panamá en los Juegos Bolivarianos, con poco tiempo de anticipación, con poco trabajo y lograr una medalla de bronce, un título bastante grande en esta competición. Para nosotros decimos que fue de oro. Y nos sentimos orgullosos porque hicimos historia. Y eso queda marcado y son momentos únicos. Jugar contra el octavo del mundo, jugar contra el décimo del mundo y jugar con una de las selecciones más duras que viene creciendo en la Comebol como Venezuela, donde es fácil. Y fue un torneo muy complicado, pero tuvimos un buen torneo, como se dice. ¿Cómo vives en ese momento en Costa Rica en el que ya en el pasado has sido campeón y ahora fuiste subcampeón? Sí, muy contento. Yo se lo he dicho a todos los jugadores panameños que he podido recomendar que la liga de Costa Rica ahora mismo es una de las mejores ligas de CONCACAF. Ha sido Costa Rica tres veces campeón consecutivo. Eso te habla de un buen torneo que tiene. No son campeones de la noche a la mañana. Tienen un buen seguimiento acá de jugadores y buenos microciclos para tener hoy en día los frutos que han cosechado Costa Rica. Costa Rica es el número uno de CONCACAF. Y jugar ese torneo para nosotros no hace crecer. Costa Rica no mira con admiración, con respeto. Y ser campeón por primera vez y hacer historia en Costa Rica creo que para mí siempre va a ser un orgullo. Y es un lugar donde me gusta ir, donde me siento en casa y ahora tenemos muchos panameños allá. Tenemos ahora casualmente se fue uno Nadiel, está jugando para el equipo que yo estuve antes, Barça, y me llena eso de mucha satisfacción de que pude abrirle puertas a muchos jugadores. Edgar, ¿cuáles son tus objetivos? Hablando un poco a corto y a largo plazo para ti en tu carrera. Bueno, primero disfrutar este momento que estoy viviendo, que creo que estoy en mi mejor momento, como se dice. Aprovecharlo de la mejor manera, estar siempre preparado, como se dice. Y después prepararme también para la vida, ¿no? Siempre uno se prepara, pero la mano preparamos para aguar y la carrera es corta. Estoy preparándome también para la vida, estudiando, tratando de sacar mi licenciatura y seguir hacia adelante. Espero siempre ser parte de lo que uno dice. Nunca uno se gusta separar de lo que ama, que el fútbol sea la que me ha traído mucho olor. Y algún día está parte en el cuerpo técnico, si Dios me lo permite. Un tema muy importante que mencionaste en los estudios, que se han demostrado a través de los años de que puede ir ligado los estudios con el deporte. Sí, es muy importante. Es que la carrera del futbolista es corta y en un abrir y cerrar de ojo puede cambiar todo. Las lesiones pueden cambiar tu vida. Cualquier situación puede cambiar. Y si jamás te preparaste para aguar, después de la vida, ¿qué vas a hacer? Entonces he aprendido esto de mi líder Brown, que un día me dijo, hay que prepararse para la vida. No solamente te enfocas en el fútbol, es parte de, pero va ligado, como tú lo acabas de decir. Y me he preparado también, como se dice, para la vida. Después de aquí, ya yo sé qué va a pasar. Y es donde muchos jugadores caen en depresión, comienzan a coger malos pasos porque siempre se acostumbraron al aplauso, a la bulla, pero llega un momento donde se acaba todo. Y entonces tú tienes que ser esa persona profesional. Y como siempre me catalogo de ser más persona que futbolista. Los futbolistas pasan, pero lo que es persona es para siempre. Siempre tiene que ser persona. Entonces ese es Garriba. Trato siempre de ser persona. Edgar, para finalizar, para que le puedas dar un mensaje, ¿no? A aquellos jóvenes que se pueden ver reflejados en ti, en tu carrera, en tu vida, en lo que has hecho, un chico de barrio que ha crecido y le ha dado muchos logros a tu país. ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes? Yo siempre le digo a los jóvenes que veo hoy en día, y voy a las canchas y voy a diferentes torneos, del talento que veo que tienen. Cómo tiene la picardía, tiene un talento, como se dice, sorprendente. Y yo digo, si aún yo, con muchas limitaciones que tuve en el camino, muchas cosas que pasaron, puede triunfar ellos más. Porque el Señor le ha dado un talento. Creo que va más en la disciplina, ser obediente, hacer las cosas correctas y tomar buenas decisiones. Porque hemos visto buenos jugadores, talentosos, pero por malas decisiones no están donde deben de estar. que teníamos los opuestos. Dice, él se va a llegar lejos, va a triunfar. Y hoy en día lo hemos visto en mucha prieta. Entonces, tomar buenas decisiones, ser obediente y seguir hacia adelante. Nunca hay más allá. Muchísimas gracias, Edgar. Un placer tenerte aquí en tu casa, en la Cámara de Deportes RPC. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muy agradecido. Gracias a ustedes también, de verdad. Y por exaltar lo que nos gusta a nosotros el Fútbol Sala. Para mí siempre será un orgullo venir las veces que sea para exaltar el talento que hay en Panamá a través del Fútbol Sala.